El guardameta barranqueño Santiago Salazar se clasificó con la selección Santander Prejuvenil a la fase nacional del torneo organizado por la DI Futbol. La experiencia es única, todo lo que se vive allá es único, con otros equipos, compartir con otros jugadores la presión de los equipos. Corregir los errores y mostrarse como un equipo consolidado para ser protagonista en la última etapa es el mensaje del técnico a los jugadores. El profesor nos dijo que trabajar fuerte para lo que se viene, que es la fase final, que los equipos vienen con más fuerza y pensando en la final. Las selecciones clasificadas a esta instancia son las siguientes, Cauca, Bolívar, Tolima, Antioquia, Córdoba, Bogotá, Magdalena y Santander. Los equipos fueron muy apretados, la tensión del equipo fue muy fuerte, tienen excelente jugador. El portero de la ciudad ha cumplido desde hace varios años todo un proceso con las selecciones hormigueras. Claro que sí, ha sido un largo proceso, pero los productos de hoy se ven para participar en una selección Santander. Por ahora aún no hay una fecha establecida para esta fase nacional. ¡Por ahora aún no hay una fecha final! ¡Por ahora aún no hay una fecha final! Gracias.